Vos sos Pizanos Pero ya está grabando Pero tan cerca Pero vos lo pusiste en la cara Te lo puso No, pero esto No, pero esto es de propósito Es de verdad Decí que no se ve porque está oscuro Nos meten adentro al zoológico Pero no Este a cualquier lado Quiero ir al zoológico A Palermo A esta hora Mira el kiosco ahí Como nos gusta la noche Bueno, hagamos el descaro Vamos